... mensaje navideño para que podamos compartirlo en el equipo de Telediario. A ver qué dijo Cococho. Imposible no tenerlo a Cococho. No, y además se merece un apartado también. Pero claro, es muy especial. El mensaje navideño de Cococho. Dice, ¿cómo le va? Esta frase los ha acompañado durante todo el año. Hemos superado un montón de circunstancias que realmente no las esperábamos, pero con cristiandad, con alegría. Festejemos la Nochebuena y la Navidad. Seamos felices en paz, conservando los protocolos. Los abrazo.